¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos, como os prometí hace unos días, a un nuevo episodio de Total Yagrid Battle Simulator! ¡Hoy nos toca! ¡Hoy nos toca sacar a pasear a nuestro boxeador! ¡Pero he encontrado una campaña mucho más divertida en la cual vamos a sacar a pasear a los dos! ¡Resulta, gente, que he encontrado una campaña que se llama El boxeador y el taekwondista! La aventura, bueno, las aventuras del boxeador y el taekwondista, ¿no? He jugado el primer mapita para probar y bueno, 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 gente, esto va a ser un espectáculo, un espectáculo visual para nuestros ojos Este vídeo, como dije hace unos días, bueno, jugamos con el taekwondista, ¿no? Que hacía muchísimo tiempo que no pegábamos patadas y bueno, me apeteció muchísimo Y dije que si tenía montonazo de likes hoy con el boxeador y bueno, vamos a jugar con el boxeador Pero su hermano, su amigo, su compañero del alma va a ser el taekwondista, así que vamos a ver tanto puñetazos como patadas y vamos a pasarnos esta campaña ¡Venga, hermanos! ¡Nos vamos de aventura y a todos los enemigos que encontremos por el camino! ¡Los aplastaremos! ¡Toma! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Hala, puñetazo por aquí! ¡Patada por allí! ¡Venga! ¡Toma! ¡En toda la barriga! ¡Te esquivo eso por aquí! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Oye, que el de los puños se los carga a todos! ¡Y no! ¡Toma! ¡Llegó la patada desde el otro lado! ¡Cuidado que os dais entre vosotros, compañeros! ¡Cuidado que os dais entre vosotros! ¡Toma! ¡Dios! ¡Le ha roto! ¡Le ha roto el cuello! Y este le iba a pegar un puñetazo. Este trabajo en equipo va a ser espectacular Este trabajo en equipo nunca lo hemos visto en un gameplay, gente. Nunca hemos visto en una misma aventura Con un mismo fin, con un mismo objetivo, tanto al boxeador como al taekwondista Lo más que habían hecho era enfrentárselo uno al otro Pero ahora van a trabajar codo con codo para eliminar a todos sus rivales Y romper cuellos tal que así, porque mira Este le había dado tal patada que le ha roto el cuello Y después le iba a venir el puñetazo en la cara y se lo iba a romper el doble Así que, gente, venga, porque esto tiene pinta de que va a ser espectacular A ver, seleccionamos mapa El boxeador y el taekwondista conocen al jefe A un jefe de la tribu, ¿no? ¿Chifsteins? ¿Qué es eso? Sí, es jefe, chifsteins No sé cuál es la traducción exacta Pero vamos, al jefe de la tribu Y tenemos que vencerlos Tenemos que vencerlos ¿Por qué tenemos aquí una ayuda? ¿Quién son esta gente? ¿Quién son? No lo sé Venga, vamos, 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 equipo Vamos a continuar dando espectáculo ¡Oh! Te esquivo el hacha por un centímetro Te doy un puñetazo Llega el taekwondista desde atrás ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡No! ¡Le ha dado un hacha! ¡Ay! ¡Vale! ¡Bueno, buen equipo! ¡Bueno equipo! ¡Le han clavado! ¡Toma, toma! ¡Madre mía! Pero bueno, que lo han reventado Pero buen equipo, ¿eh? Buenas, caballero de la lanza Le has clavado en todo el gemelo Ahí en la parte de atrás En una pierna Le has clavado una lanza Gracias por la ayuda Te quiero Ahora vamos Oye, pero no se supone que estos no venían ¡Toma puñetazo en la barriga! ¡Toma patadón! ¿Pero qué hacen estos aquí? ¡No, no, no! ¡No quiero estos! ¡Quiero a mi boxeador y a mi taekwondista! ¡Dios, yo! ¡Toma! ¡Vale! Ellos siguen dando ¡No, taekwondista! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ay, Dios mío! Seguro que está desconcentrado Seguro que se ha desconcentrado Con tantas katanas Y tantas cosas por aquí ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena, tío! Que yo quería solo... ¡Ay! Este también se ha caído Le ha dado un desmayo Boxeador, hijo mío Y es que me desconcentráis ¿Por qué hay aquí un ejército de samuráis? Y uno con la cabeza diminuta ¿Eh? ¿Por qué? Yo solo quiero a mi boxeador Y a mi taekwondista ¡Tío! ¡Joé! ¡De verdad! ¡Vamos! ¡No! ¡Pero no quiero lanzadardos! ¡Bórralos! ¿Por qué no puedo borrarlos? Quiero solo a mi boxeador Y a mi taekwondista A ver ¿Cuál es el siguiente mapa? El boxeador y el taekwondista Encuentran a los velociraptores ¡Madre mía! Y los velociraptores cargan hacia ellos Con una ferocidad impresionante Venga, vamos, vamos, vamos Vamos a cazar velociraptores ¡Pero vosotros no disparéis! No puedo darle algún botón Para que no hagan nada A ver, ahora mismo vemos Ahora mismo vemos ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Puñetazo en toda la cara! ¡Cuidado! ¡Dios mío! ¡Cuidado con el velociraptor taekwondista! Taekwondista ¡Vale! Ya se ha encargado uno ¡Buena! Ha sido el boxeador de ese puñetazo Que le ha dado Ahí te va ¡Cuidado! 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 A ver cómo, a ver cómo atacamos ¡Oye! ¡Pero que me disponen a mí los dardos venenosos! ¿Qué le ha pegado un patadón a este? ¡Ah, no! Yo creo que son los dardos que están viniendo, tío Yo creo que son los dardos que están viniendo A ver, voy a probar una cosa Voy a probar una cosa, gente Un momentito Un momentito Seleccionamos mapa Nos ponemos con los raptores A ver si funciona esto ¿Vale? Voy a matar a los lanzadardos Para ver Para probar así La verdadera valía de mi boxeador Y mi taekwondista ¿No? Porque es que si no No es plan Si me ponen ahí Eh... 30 tropas Para ayudarlos en cada batalla Los verdaderos héroes Pierden protagonismo Por favor, hombre A ver, esto lo hacemos así Un momentito Lo hacemos así Paramos el tiempo ¡Espérate! He dicho que paramos el tiempo Y ahora ponemos aquí los tiros Ponemos las flechas Y vamos a poner aquí 30 flechas en la cara de este 30 flechas en la cara de este 40 flechas en la cara de este 50 flechas en la cara de este Vale, ahora le damos A continuar y a mover el tiempo ¡Toma! ¡En toda la cara, bichos! ¡Perfecto! Me los he cargado Pero, gente Ahora vamos a ver el verdadero espectáculo Un momentito A ver, mi boxeador y mi taekwondista ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Sois capaces o no? ¡Sois capaces! Vale ¿Vale? 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 ¿Pero qué narices ha pasado aquí? ¿Pero qué narices? Pero, pero Pero que le estaban mordiendo entre tres Y se los ha cargado A este le ha pegado un guantazo Parece que le ha dado Oye, pero Oye, pero Como el taekwondista Se ha cargado a tres Boxeador ¿Ha hecho algo? ¿Le han mordido A este por aquí o algo? Yo creo que El boxeador Creo que se ha cargado al de abajo Pero el taekwondista Con esta pierna Le ha dado a este Y con el puño también Con esta otra pierna Le ha dado a este Y, y este como Eh, y este como Le ha matado de un pedo ¿O qué? Pero, pero Le estaba mordiendo el culo ¡Ja, ja, ja! Bueno Primera kill de la historia Primera muerte Por pedo de la historia El taekwondista Es tan poderoso Que se carga Tres velociratores En un segundo Y uno Se lo ha cargado Con un pedo O con un golpe de culo Hiper sofisticado Que es una técnica secreta Que le ha dado ¡Pumma! Le ha dado en todo el cráneo Con la caída Y le ha roto La cabeza, ¿no? Le ha roto Lo que viene a ser El huesito de dentro Y, mira Le ha roto también La mandíbula La tiene como desplazada ¡Ja, ja, ja! Golpe de culo letal Muy bien Taekwondista Este es mi taekwondista ¿Veis, gente? ¿Veis como son Suficientemente poderosos Ellos solos? ¿Cómo para dar espectáculo? No necesitan Pequeños tiradores aquí Ni samuráis Que les vengan a ayudar ¡Hombre! Anda ya A ver El boxador Y el taekwondista Visita La granja Las granjas Vale, venga El pueblo de los granjeros Y los granjeros Dicen ¡Pueblo de nuestra propiedad! ¡Oh! Pero estos dicen ¡No os dejáis pasar! ¡Toma! ¡Por las buenas O por las malas ¡Toma, paradón! Trabajo en equipo Taekwondista Trabajo en equipo Boxeador ¡Toma! ¡Dios! Le ha dado Le ha dado en toda la barriga O en todos los huevillos No lo sé ¡Toma! Y ahí lo machaca Ese que estaba en el suelo Trabajo en equipo Letal Final Patar ¡Uy! Casi le da ese puño A ver, a ver, a ver Venga, granjero Espabila Espabila Que tienes dos monstruos Detrás tuyo ¡Toma! ¡Toma! Patada en la espalda Y este estaba saltando Para caer encima De su cabeza Con un puñetazo Espectacular Venga, vamos Siguiente mapita Vamos a ir rápido Gente Porque al final Vamos a crear Igual que en el vídeo anterior Vamos a crear el mapa Más espectacular Que existe En plan Para ver peleas infinitas A ver que nos dicen aquí El boxeador Y el taekwondista Encuentran muchísimos Pequeñajos de estos Y ayudan a los granjeros Con la invasión ¿No? Será como En plan una invasión De topos Que vienen a comerse Las lechugas Las calabanzas De los pobres granjeros Y los hobbits Deben ser destruidos Venga, vamos, vamos Para eso estamos de aventuras Para ayudar a todos Los que nos encontremos En el camino Toma de un puño Se ha cargado Tres o cuatro Cuidado que los hobbits Muerten Taekwondista ¿Dónde estás? ¡Ay! Le está mordiendo Toma Pero se levanta Y le da un buen guantazo Vamos mi boxeador Acaba con ellos Acaba con los hobbits Toma Voy a puñar A este pobre Lo ha dejado tieso Toma Otro puñetado de lavado Otro puñetado por ahí Cuidado 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 A ver, a ver, a ver A ver, a ver Venga, boxeador Levántate Levántate Uy, uy Casi le da Casi le da Casi le da Aquí está mi taekwondista Lierta Toma Madre mía Pobre hobbit Este iba a salir rodando Para allá Pero bien rodado Vaya patadón Que le ha metido Ahí en todo el costado Otra victoria más Para la pareja de oro El dúo dinámico El dúo de la muerte El dúo definitivo De luchadores Gente Es espectacular Es espectacular Pero que no No me pongáis Aquí a estos Bórralos Bórralos Hombre No quiero No quiero No quiero A ver, a ver, a ver Un momentito Ponemos aquí Un par de flechitas En la cara De cada uno A ver Así, así Nos los quitamos Perfecto Las flechas Empiezan a avanzar Se empiezan a clavar En sus cuellos Lo siento Arqueros Pero aquí La verdadera batalla Es la La de Oh Dios mío Si es un rey Ay pues a lo mejor Si necesitamos la ayuda Esto va a ser difícil Como narices Matamos a un rey Espera que no he leído Tampoco la descripción Toma puñetazo Ay no La pierna Dios Casi lo esquivas Casi lo esquivas Mi pequeño Buena esquivación De la espalda Que hay con ti Venga Venga tu compañero Véngalo Toma Ay Dios Le ha dado con la espada En la espalda Bueno a lo mejor Si que necesitamos a estos A lo mejor Si que necesitamos a estos Gente A ver Yo voy a quitar esto De los dioses Vamos a activarlo Y vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Un momentito Un momentito Venga tu Ay Dios mío Es que intenta Ay Cuidado Cuidado Si que necesitamos la ayuda Si que necesitamos la ayuda Vamos taekwondista Cuidado No Vale Es que lo matan solo los tiros con el arco Yo quiero que lo maten mis compañeros El golpe definitivo Debe ser de un compañero Gente Y nos pone en la descripción El boxeador y el taekwondista Luchando contra el rey Vale Perfecto Pero es que quiero que lo maten ellos Quiero que ellos den el golpe definitivo No los arqueros Tío Pero bueno Que se le va a hacer Que se le va a hacer Uno cuando va de aventuras Pues conoce amigos No Cuidado Madre Si es que lo mata de un golpe Y toma Patadón Venga tu compañero Buena 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 Súbete ahí Ahí no te podrá dar con la espada Compañero Que lo tira al suelo Haciéndole una llave de judo Espectacular Toma Otro patadón Otro patadón Oye el taekwondista Que se carga el rey solo Que se carga el rey solo Toma patada Ahí desde abajo En el pecho En el pecho Que iba a subir a la barbilla Y bueno Las 50 flechas también cuentan Gente También cuentan un poco Pero que se lo ha cargado este solo Prácticamente Incluso le han pegado una flecha en el brazo Pero que no le hicieron Ay Dios mío Tío Espectacular Bueno Bueno Vale Estoy conforme así Estoy conforme así Aunque los arqueros han ayudado demasiado Y mi pobre boxeador Que es el protagonista de hoy Uno de los dos protagonistas No ha hecho nada Pero bueno Da igual Hay que conformarse gente Al seguir peleando contra todo el mundo Y aquí Oye tío Pero Pero que narices Pero que narices Pero por qué me ponen aquí un ejército Vale Pues Resulta que llegamos A una ciudad del oeste Y han robado el banco Y tenemos que ayudar A las autoridades A cazar al jefe Y al capitán de los ladrones No A los líderes Madre mía Tienen aquí tiros Y aquí está el capitán Vale Aquí hay más presos Que los han ayudado a escapar Y aquí llevan el botín Vamos A ver A ver A ver Mucho cuidado Vamos los mineros Hola Dios mío Cuidado Cuidado Yo voy con mi boxeador Yo voy con mi boxeador Mucho cuidado boxeador Que tienen disparos Que tienen armas Ay ya 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 A por los presos A por los presos A por los presos Vamos Te cuando dice tu bolsa Llegarás Cuidado Toma Patadón Muy buena Cárgate a ese boxeador Vamos Continúa la aventura Toma Dios Le ha dado los huevillos Pero es que no se ha muerto Que tienen los huevillos de acero El tío Vamos Taekwondista Metele una patada Toma No se si le ha dado No se si le ha dado ahí O no le ha dado Cuidado Cuidado Toma Se le ha pegado un puño en el suelo Y lo ha hundido Muy bien Este es mi dúo de oro Esta es mi parejita Toma Dios Corazón En todo el corazón En todo el corazón Tío Mira que precisión Pero nosotros también le habíamos dado un buen puñetazo en el estómago Lo habíamos levantado del suelo Y bueno Hemos esquivado ahí 70 tiros en la cara que de un único tiro nos mata gente Ha sido espectacular la batalla del boxeador Por favor 800 millones de aplausos Y 800 millones de likes Eres un enorme compañero Y no está en contista el pobre Ha caído Ha caído Pero bueno Se le ha recordado también Se le ha recordado Ay Dios mío Pero Juey El boxeador en esta Se ha portado Vaya Vaya pelea que ha tenido Con el capitán Que incluso los loros Los pobres Se han palmado Míralo A la siguiente batalla Gente como Pero que narices es esto Como me está gustando esta campaña Aunque tenemos demasiada ayuda Para mi gusto Pero bueno Que le vamos a hacer gente Es como es la campaña No podemos cambiarla El capitán ha sido derrotado Pero la reina pirata Nos encuentra y quiere luchar con nosotros Y bueno Los amigos de De Lo que viene a ser Los japoneses La facción japonesa nos ayuda Madre mía Pero si tenemos aquí al rey mono Y a una super guerrera Y a un montón de ninjas Bueno Vaya paliza que vamos a dar aquí No Esto va a ser Esto va a ser una paliza Espectacular Vamos 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 Cuidado No Vale Vale Cuidado con los cañonazos Pero si es que no van a llegar El boxeador no va a llegar Ni a dar un guantazo Ya verás Bueno si Toma Se le ha dado Cuidado que que atropellen Con el carro Boxeador No Pero lo que no contaban Era con el tornado Con el tornado De la super guerrera ¿Dónde está el taekwondista? No Taekwondista Madre mía Últimamente está cayendo rápido El pobre Y mi boxeador ¿Dónde está? Por aquí Que se lo lleva al aire Que se lo lleva al aire Compañero levántate Necesitamos tu ayuda Aunque bueno Es que de verdad Aquí me parece que esto Han ayudado demasiado Que tengo aquí 30 ninjas Y yo no sé ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí ha quedado alguien ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Esta se ha quedado hundida Esta se ha quedado hundida No sé por qué Exactamente Pero se ha quedado ahí hundida A ver ¿Dónde está mi boxeador? ¿Está vivo? ¿O la ha palmao? No lo sé No lo sé Creo que está Pero Pero ¿Qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? ¿Ahí? ¿Pero qué narices? Alguien se ha quedado clavado en el suelo Y no se es capaz de pegarle A ver No se puede ver esto ¿No? No se puede ver esto ¿Alguien se ha quedado por aquí? No lo sé Creo que alguien se ha hundido en el suelo De algún guantazo Gente Y están ahí bugueadísimos ¡Ay Dios mío! ¡Sal! ¡Hombre! ¡Sal! ¡Sal! ¿Quién quiere...? Bueno Hay que reiniciar esto Gente ¡Venga! ¡Cuidado con la primera andanada! ¡Oh! ¡Dios! Ase le ha metido un cañonazo En toda la cara Vamos, vamos equipo Vamos, vamos Cuidado Venga todos A por ella Todos ¡Hola! Vaya guantazo La han metido por aquí Aquí viene el tornado De la superguerrera Mucho cuidado Aquí llega el rey ¡Mono! ¡Hola! ¡Qué bonito! Como salen todos volando Vamos, vamos, vamos Nos liamos Aquí mira mi boxeador Cómo reparte puñetazos Dale a la reina pirata Dale Toma ¡Ay! Pero cuidado Que te mete un rodillazo ¡No! ¡Bombas! ¡Ha soltado bombas! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Hola! ¡Hola! Vamos, vamos, vamos A por ella A por ella Todo el mundo A por ella Cuidado No sé Mi boxeador creo que la ha palmado No sé No lo veo Gente No lo veo No lo veo Pero mi taekwondis Está aquí listo Y preparado Y da una patada Espectacular Y se carga Al último Al último contrincante ¿Dónde está mi boxeador? El pobre Creo que la lluvia de bomba Se lo ha cargado O está por aquí Es que no lo veo Tío Estoy ciego Estoy ciego Da igual donde esté gente Lo importante es que siempre Uno de los dos Del último golpe Y acabe con todos Sus enemigos Venga Espectacular Esto está quedando Maravilloso Pero... Hola ¿Hola? ¿Pero qué narices es esto? ¿Pero qué narices es esto? ¿Pero cómo voy a vencer yo A esta tropa? ¿Pero qué hay aquí cuatro o cinco Jals de estos? ¿Pero qué me estás contando? Ah no, vale Tenemos refuerzos Tenemos refuerzos Vale, pero son arqueros de estos Pero cómo vamos Como narices Habéis sido tan valientes De venir a por los vikingos Vosotros dos Nos estamos locos Compañeros ¡Ay, Dios! Dale un patador ahí Muy buena Cuidado Dale un puñetazo ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidado con los jals ¡Oh, Dios! Pero es que esto es una misión prácticamente suicida Compañeros ¡No! El puño de mi boxeador ¡No! Pobretito mío Pobretito mío ¡Ay! Pero es que están locos Se han cargado a los que le han atacado en primer lugar Este ha quedado con la cabeza hundida en la nieve Pero de verdad que es imposible Y ahora Bueno, pues estos acabarán con la guerra, ¿no? Pero eso sí que es imposible, gente De verdad, ¿eh? De verdad Os lo digo Que ese mapa es totalmente imposible He empezado a disparar ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Madre mía! Y ahora como narices Nos cargamos a esos Oye, ¿pero qué hace este disparando aquí para arriba? Pero tanto miedo tiene ¡Ja, ja, ja! Vaya ratillas Vaya ratillas, tío De verdad ¡Vale, vale! ¡Madre mía! Se le ha dado en toda la cara ¡Vamos! Quedamos tres contra uno ¡Vamos a ganar! Seis, cinco Cuidado Me lo llevo, me lo llevo un poco lejos Me lo llevo un poco lejos Cuidado Seguid disparando, compañeros Cuidado ¡Ay! La congelación La congelación Levántate, levántate Levántate Debemos disparar ¡Dispara! ¡No! ¡Pero no dispare para arriba! ¡Ah! ¡Madre mía! Oye, tío Pero así se pilla una ballesta Pero estáis mal de la cabeza ¿Qué os pasa? Pero no veis que perdemos Pero no veis que perdemos Si agarráis así la ballesta, compañeros Pero que no, así no se puede disparar Así no De verdad, gente Este mapa es una caca Este mapa es una caca Encima estos tíos son bobos Aquí, si no tienen protagonismo ¡Madre! Le ha hundido la cabeza en el suelo Si no tienen protagonismo Mis compañeros Mis luchadores Mis protagonistas Este mapa es una caca ¿Qué os quiere? ¿Pero te quieres morir? ¿Pero te quieres morir? ¡Que no se muere! ¡Que no se muere! ¡A ver! ¡Un momento, por favor! ¡Ahí! ¡Vamos! Con lanzas Con lanzas ya sí que se mueren Un poco más rápido Que me dejéis en paz Que no quiero jugar una guerra En la que mis luchadores No pelean, tío Ahora Esto ya me gusta un poco más Venga ¿A quién hay que pegar aquí? Vale El boxeador, el zekbondista En la iglesia Pero ellos Dentro Defienden a los granjeros ¿Qué narices? ¿Cómo que defienden a los granjeros? Y lo que vamos a hacer Es meterles una paliza ¡Toma! ¡Venga! Tuca, se ha pritado ¡Toma! Ahí, esto ya me gusta más Esto ya me gusta más Y no guerras absurdas ¡Y! ¡Dale un buen guantazo! ¡Toma! ¡Buenísima! Facilísimo Y ahora entramos ya al último mapa ¡No! Pero ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? El boxeador y el zekbondista Llegan a casa Y lo celebran Celebran el regreso a casa Dando de puñetazos A las animadoras calvas Las animadoras calvas están aquí ¡Vamos! ¡Habéis llegado! Son nuestros amigos Pero ¿por qué le tenemos que... ¡Ay! ¡No! Pero ¿por qué le tenemos que pegar A las animadoras calvas? ¡Ay, Dios mío! Esta última parte de la historia De verdad El creador se ha vuelto un poco loco Gente, no me gusta No me gusta esa última parte de la historia Que crear un mapa mejor Hay que crear un mapa mejor Gracias por jugar La aventura del boxeador y zekbondista Vamos a jugar exactamente el mismo mapa Pero con boxeador y zekbondistas El mismo mapa final que jugamos la otra vez Que fue maravilloso Y vamos a ver el verdadero potencial De nuestros dos compañeros de aventuras Contra un ejército infinito Contra los trompeteros A ver, a ver, a ver Venga, venga Hay que vencerlos a todos ¡Vamos! Un primer puñetazo ¡Wow! ¡Vaya patada doble Le ha metido a ese ¡Reviéntalo! ¡Toma! ¡Vaya puñetazo! ¡Venga! Este es el verdadero espectáculo Gente, y no una guerra absurda En la que no pueden pelear ¡Toma! ¡Vaya guantazo! ¡Lo ha metido, tío! ¡Toma! ¡Patada doble! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Mira cómo viene a ayudar Los compañeros Y es que son los perfectos Compañeros de aventuras ¡Cuidado! Que se levanta ese detrás tuyo ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Madre! ¡Toma! ¡Patadón! ¡No a la volar! ¡Toma! ¡Pulletazo en la cara! ¡Al suelo! No, vale Mi taekwondista no ha muerto Mi taekwondista no ha muerto Se levanta Da una patada ¡Este da! ¡Toma! ¡Ay! ¡Pulletazo espectacular! Se da la vuelta a esquiva Muy bien, mi boxeador Muy bien Oye, ¿cuántos tíos Nos estamos cargando? ¿Qué llevamos? Y los que están lejísimos ¿Qué? Vamos ahí Este es mi equipo ¡No, no, no! ¡El secundista ha muerto! ¡No! ¡Le han clavado la espada al boxeador! ¡Acaba con ellos! ¡Véngate! ¡Uy! Cuidado, cuidado Ya te están empezando a rodear ¿Veis gente? Es que este mapa es muy difícil Parece una tontería Pero es muy difícil Porque los malditos trompeteros Nunca dejan de sacar gente Pero y lo espectacular que es ¿Eh? Y lo espectacular que es Ver verdaderamente Cómo se enfrentan Ante el mapa más difícil Bueno, el mapa más difícil No es el mapa más difícil No, pero Requiere una gran disciplina Y dificultad Enfrentarse a un ejército infinito Que nunca para de venir Tienes que ser sincero Con absolutamente Todos los golpes ¿Tengo un listo que ha pasado? ¡Tengo un listo que ha pasado! ¡Que lo ha palmado! ¡Toma! ¡Bonchador! ¡Acaba con ellos! ¡Bonchador! ¡Venga! ¡Oh, Dios mío! Vale, vale Este ha sido un poco fail Lo han rodeado demasiado Vamos a poner unos cuantos más gente Vamos a hacer la batalla Hiper mega espectacular Ponemos aquí un montón Y ponemos También por este lado Un ejército de clones De compañeros De gemelos De primos De hermanos Que van a luchar valientemente Contra absolutamente todos Aquí viene, aquí viene, aquí viene El primero ¡Oh! Toma puñetacito Y para atrás Y aquí llega el segundo ¡Oh! Cuidado Toma trabajo en equipo Patado en puñetazo Vamos Ahí, ahí, ahí Mira, mira, mira Esto es trabajo en equipo Estos son los mejores compañeros de aventura Mira, esto te pega por aquí Esto te pega por allí Doble puñetazo Cuidado Toma patada en toda la cara Y ahora llega este A defender a su compañero Toma puñetazo en toda la cara Este esquiva la espada por un centímetro Y... Cuidado, cuidado Mucho cuidado Toma Puñetazo ahí Espectacular Espectacular Vamos compañeros Vamos Otro puñetazo por ahí Toma En toda la derecha Toma Izquierdazo 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 Que buena Que buena No, pero hay demasiados No, no hay demasiados Tío Por aquí Ay, Dios mío Ay, Dios mío Yo creo Yo creo que nos hemos pasado En trompeteros ¿Veis, gente? Si es que es un mapa imposible Es total, completa Y absolutamente imposible Pero es Extremadamente Espectacular Porque ponerlos Contra un gigante Contra algo así No es tan espectacular Ya que no pueden dar Los puñetazos Ni siquiera desplazar A sus enemigos No, pero Oh, cuidado Vamos, toma Vamos, patadón Por ahí Puñetazo por aquí Puñetazo por aquí Y en un segundo Se han cargado A toda la tropa A toda la tropa Venga Ay, no Ha caído un boxeador Creo Creo que ha caído Un pobre boxeador Pero no pasa nada Lo vengaremos Cuidado Ay, 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 ay Se lo han cargado Se lo han cargado Madre mía Madre mía Si yo digo yo Que quiero que he puesto Demasiados Esto es muy difícil Vamos, mis boxeadores Vamos, reventad Reventad Destruidos Los trompeteros Es la clave Es la clave Toma Por lo menos Nos hemos cargado Un trompetero Vaya puñetazo Le hemos metido Vamos, dale otro Vale Dos trompeteros Dos trompeteros Madre mía Y este está aquí solo Ya solo queda él Hola, le han dado Voy a quitar unos cuantos Voy a quitar unos cuantos Porque esto es imposible Vamos a quitar tres o cuatro Pero bueno, gente ¿Qué os ha parecido El vídeo de hoy? ¿Os ha gustado? ¿Os habéis divertido? Si es así Por favor Montonazo de likes Y seguiré trayendo De vez en cuando Batallas Tanto con nuestros boxeadores Que son espectaculares Como con nuestros taekwondistas Que son tan espectaculares Son todos igual de espectaculares Pero lo dicho, gente Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis echado Unas buenas risas Que es lo más importante Como siempre Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Ya sabéis Suscribíos al canal Si no lo estáis Que últimamente también Ayuda un montonazo Gracias De corazón A todos los miembros Del canal Toma De taconcito En la boca A todos los miembros Del canal Por apoyar el contenido Y nos vemos En el siguiente vídeo Pero espérate Toma Trabajo en equipo Cuando acaben De reventar este mapa Hay de destruir Absolutamente a todos Toma Puñetazo Vamos ahí Muy buena Mis boxeadores Acaba con ese Maldito trompetero Toma Perfecto Perfectísimo Somos los mejores Vamos Trabajo en equipo Quedan tres boxeadores Y un taekwondista Toma Patadón inverso Espectacular Toma Puñetazo Ya solo faltan dos Trompeteros Toma 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 Y ya solo falta uno Que va a ser Que va a ser El último taekwondista Toma Le rompe La espalda De una patada Haciendo un dab Y esto Queda Absolutamente Perfecto Maravilloso Y espectacular Victoria gente Victoria De nuestro equipo Maravillosa aventura La de hoy Y nada 800 millones de likes Por ellos Y nos vemos En el siguiente vídeo gente Adiós Maravilloso 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 Gracias por ver el video.